La parte buena, por ejemplo, es cuando los agentes de la escuela pública o vas por la calle y la gente que conoce tu trabajo en favor de la escuela pública te lo reconoce y te da las gracias y te dicen, pues, sois las únicas, las únicas que estáis ahí para defendernos. Entonces, sobre todo es cuando te das cuenta de que tiene todo el sentido del mundo el trabajo que estás haciendo, porque realmente si no hubiéramos estado nosotras en el Parlamento Vasco, no hubiera existido la voz en favor de la escuela pública.